Hace algunos años también quedó en libertad, quedó en libertad Emilio Gitano Romero. Fue una casualidad ayer, un día de lluvia, no estaba programada esta nota, esta entrevista, venía conduciendo yo, detuve la marcha y a muy pocos metros estaba Romero parado, se acercó a mi vehículo, me saluda y muchas veces que nos hemos encontrado, se barajó la posibilidad de hacer una entrevista, de hablar del caso Calero y trataba de esquivarlo Romero, de decir no, no estoy en condición, no quiero hablar del tema. Estaba lloviendo, lo invité a sentarse en el legendario Willy, en el legendario Chipito, que justamente por eso se acercó, dice, porque llevó adentro la sangre militar. Así me dijo Romero, yo fui formado militarmente y tengo, además de formación, ideología y sangre militar, más allá de haber sido democráticamente peronista, pero mi general, el general peronero, era militar. Yo no me avergüenzo decir que llevo un sentimiento militarista dentro mío. Y se dio la charla, y se dio la charla que comenzó así, con esta primera parte. Pero hay algo que sí tengo que refutarte, que el caso Calero no existió. El caso Calero fue un armado. Pero Calero murió y murió asesinado. A ver, Calero no murió. Y si no, traigamos el ADN, anotemos el ADN, miremos el ADN donde dice que el muerto no es el muerto. ¿Y quién es el muerto? ¿No te parece muy cinematográfico, Titano, pensar que, digamos, más allá de proclamar tu inocencia, como lo hiciste en el juicio, o Carlos Bala también, que sea muy cinematográfico que un cuerpo no sea de determinada persona? Digamos, no estoy hablando del testigo, no te estoy hablando de la causa, cuál fue al expediente, pero que un cuerpo no sea de una persona, digamos, la misma hipótesis de Carlos Bala, que Calero no es Calero. ¿Vos crees que la primera vez que existió un caso así, en Mendoza sí existió un caso así? Ahora, yo te hago esta pregunta. Bueno, vos, cuando seré criminalística, sabes que perfectamente que los testimonios que hacen a un juicio, mientras prevalece el juicio, vos no lo podés sacar. Si estamos hablando de un crimen, vos no me podés esconder el muerto. Que en un mes o dos no existía en el crematorio, se saque el crematorio y se lo cremen. Y si yo como defensa necesito analizar criminelísticamente la autose que yo, y desapareció. Ahora, ¿nunca te preguntaste en qué estaba Calero antes en la dictadura militar? No, contame. A ver, bueno. ¿En qué estuvo la testigo de cargo en la dictadura militar? ¿Qué trabajó en el registro civil? Hay que hablar con la gente del registro civil. Eso me llegó a preguntarte, ¿qué pensás vos? A ver, compro tu historia, compro tu historia. ¿Qué pensás vos entonces? ¿Por qué Carlos Bala, Emilio Romero, Luis Lenzi, Padil, terminaron en un paquete cerrado, sentado, frente a un tribunal de la democracia? A ver, empecemos de prima fácil, como se dice en la sociedad, o de capo, como se dice en la ONU. Cuando, al primero que se lo acusa, que acusa al testigo de cargo, pero yo a la señora no la voy a nombrar, es al ministro de gobierno. Y ojo que no estoy denostando al compañero Duda. O sea, desde ese punto... El ministro de gobierno, en el momento en que ustedes son detenidos en la causa Calero, estamos hablando del ingeniero Rodríguez. ¿El ingeniero Rodríguez? ¿Del va? Del va. ¿Del va a Corrado? Al primero que acusan es al compañero. Es al primero que acusan. Después, terminan acusándonos. Están acusando, si vos lo analizás, están acusando al peronismo. Querían voltear al peronismo. Yo no sé, porque yo no... A partir de que fue detenido, yo con Jorge Bustín no hablé. Pero hay compañeros que obviamente las cosas llegan. Que en su oportunidad... Porque él va con un tipo de energía y caliente. Y acusarlo de semejante cosa. Aparte de haber sido el comercio de toda la cárcel que se comió. Nadie quiere el semejante paquete. Y menos, el que se estaba preparando para la política. Que luego llegó a ser gobernador. Jorge Bustín dice que le dijo. No te metas abajo, no te metas abajo que tú estás mal. Y no solamente eso. El mismo Mario Moines que no tendría por qué haberlo dicho. Y si lo dijo es porque es un hombre de interés. Es un hombre que te respeto. El caso Calero fue un yo que no se lo creyó nadie. Ahora, como todo yo, es un falso relato. Ahora, ¿el ADN sirve o no sirve? ¿Por qué lo condenan a Carlos Valle? Si primero lo habían largado por falta de médicos. Ya estaba en tiempo que ya le dieron la libertad. Porque jurídicamente te dan la falta de médicos y después pasan tiempo y te dan libre y culpicar. Porque al sacar los abogados, tanto de Lenzi como de Fadig, los ponen en libertad. Yo quedo solo allá. Porque yo nunca participé en el ato en sí, según el relato de la testiga de cargos o de los que le armaron el relato. Yo estaba en una parte, así, en la esquina, como un capatá municipal, observando, manos atrás, observando el relato del asesinato del supuesto Calero. Y yo quedo solo. Yo solo no podía haber hecho eso. Entonces él inventa Navalny. Vos podés por ventura creer que vos vas a estar con un elastiquito y un palito haciendo así. Hay cosas que son muy estúpidas. Y vos le vas a estar diciendo, el supuesto muerto le vas a estar diciendo al atestigo de cargos, no te olvides de decirle a mi señora, a mi familia, lo que me están haciendo. Hermano, vos conocés criminalística. Si a vos te agarran del cuello y te empiezan a ser lo primero que hacés, pero y sopor, no vas a estar haciendo un legado histórico. Y fijemos las mentiras, lo que hay. Es todo un yo, pero es un yo que no se lo creyó nadie. Fíjate vos, a mí cuando vos me conocés, yo lo que menos tengo es un vocablo con palabras o eso. Y en la misma imputación se habla de mí con un lésico, digamos, carcelario. Cosa que no lo tengo, no lo denoto, pero no es mi forma de hablar. El año pasado, en una casual salida a la calle, me encuentro con Fadil. Con Fadil, y lo conté varias veces como anécdota. Lo encuentro y hablo con él después de no verlo durante años. Y fallece dos días después. Por una casualidad, él estaba enfermo. Pero alcanzo a preguntarle en ese encuentro, muy, muy casual, que después de tanto tiempo, después de tantos años, después de tanta agua bajo el puente, que me contara sobre esto, porque él era del grupo también, y me dice, y esto, bueno, quedó en mí, tendrás que confiar en esta versión, que nunca creyó que Bala estuviera en esa escena de la muerte de Calero, porque dice, el ruso, si hubiera estado ahí, no deja testigo, lo conozco. Era muy jodido, no sé qué otras circunstancias pudo haber conocido, pero no hubiera dejado un atestigo. ¿O qué me decís? A ver, analicemos. Primera medida, Fadil te está diciendo que ni él, ni nadie de los que se han nombrado, tiene tú, ni nada que ver. La noche del hecho en sí, yo estaba en la casa de Fadil, junto con Iglesia. Ya vieron lo que te digo. Estaba la señora de Iglesia, la señora de Fadil, y mi ex esposo. Y yo había pasado, porque en la tinta que yo tengo, para el lado del aeropuerto, yo tenía un criadero de perros, ovejero y doble. Y entonces entre los alimentos que compraba, pasaba algunos amigos y con el auto recogía algunos recibos que me guardaban en la heladera. Y ese día, yo pasé por la casa a buscar la comida que iba con mi mujer. Y entonces, da la casualidad que estaba Pedro Iglesia con su esposa, y estaba por comer un asado. Pero yo no era de la partida. Hacía buscar eso, la comida para el perro. Siempre pasaba ahí. O él me hablaba, pasaba, tengo algo. O la señora, pase, que yo, bueno. Y así, che, dice, me dice Jorge Valdez, dice Eduardo, vamos a comer un asadito. Y bueno, pero yo también, también trabajaba. Pero bueno, y me voy hasta la quinta, yo le doy a comer a los perros. Y me vengo y me quedo ahí. Y me quedo hasta las doce de la noche, pasando ahí, con mi señora. O sea, que estaba Jorge Valdez, la señora de Valdez, Pedro Iglesia, su señora. Pedro Iglesia, que era un subjudicial de la Policía Federal, que era muy amigo con Jorge Valdez. Y yo. Ahora, yo te pregunto, ¿puedo estar en dos partes? No puedo estar en dos partes. El gitano Romero, que era jefe del comando Paraná, y nadie lo ha contradicho hasta el momento, nadie lo ha podido contradecir, y dice, sigo siendo el comandante, cuenta su versión sobre esto, negando haber participado, y diciendo, ya no me pueden juzgar dos veces, podría decirte, sí, mirá, lo hicimos por esto. Pero no. Te juro que en esta no la estuve mojando. Escuchamos. Me acuerdo del abogado Talagano, ya fallecido hace muchos años, cuando, enfervorizadamente decía, testis unis, testis nulis, testigo único, testigo nulo. Sin embargo, se hizo un caso a pie, juntillas, religiosamente, de testimonio de Eva Duarte. ¿Pudiste cruzarte con ella, en alguna oportunidad, hablar, después de todos estos años que pasaron, incluso, ya finalizada tu, tu condena? Mirá, yo estaba viviendo, en un departamento de mi familia, en el barrio CGT. Sé que por ahí, solía pasar, y viste que los compañeros siempre, hacen chicano. Entonces, un día dice que le dijeron, ¿sabés quién vive ahí? Por el edificio le señalaba. Y este compañero vive ahí, en calle Callana Cruz. Dice, ahí vive el comandante de ese. Dice que de ahí no pasó nada. A ver, no, y no tendría nada que hablar, ¿me entendés? Porque, sería como disedente, ahí está, estúpido humano. O sea, yo no tengo nada que hablar, con la señaliza señora. Y menos después de lo que, a lo que se prestó, porque en definitiva, la utilizaron. A ver, la utilizaron, y hay que ver que por qué la utilizaron, a quién lo respondía. ¿Qué fue para vos todo esto? Es un circo político. Un circo político que... Pero alguien lo pagó, alguien lo pagó. Pero este es un circo político... Esto no es gratuito. Pero este es una cosa que estaba contra el gobierno peronista, era una cosa inventada. Probablemente hayan estado, que se llevan, los servicios de inteligencia, a nivel nacional, no sé, alguien lo armó. Escuchame una cosa. Yo, no fui vicegobernador de Moina. ¿Está? Fue el ingeniero Orduna. Y al que querían bajar, era Orduna. Al que no querían que asumiera, era el peronismo. ¿Por qué lo primero lo acusa al Vasco? Creo que yo no tengo nada contra el Vasco. Más allá que por ahí se presentó en el juicio que yo. Y creo que la hizo con la doble, porque a mí no me probaron nada. en la administración pública. A mí, me han investigado, me investigaron los militares, me investigaron después la justicia civil, y nunca he tenido hechos de corrupción. No está en mí la cosa esa, no está en mí llevármela. Antes de llevármela, me voy. Vos obligate que a mí me dicen gitano. ¿Sabes por qué me dicen gitano? Porque siempre compré y vendí de todo. Entonces, en vez de ir a robar al gobierno, me pongo a comprar y vender y soy más feliz. Te propongo seguir charlando en otro momento para la lluvia. Yo te agradezco, ¿me entendés? Para la lluvia y... Es importante, pero a ver... Y seguimos camino. Y me alegro... Yo hace mucho que no lo veo a Carlos Vala hace como dos o tres años. No lo veo por esas circunstancias que no lo veo. Pero me alegro que lo hayan declarado así, aunque estaba fuera porque a ese hombre le arruinaron la vida. Tres inyecciones para la diabetes, que no me acuerdo, la insulina, más un golpe de electricidad. ¿Entendés? Es muy... Hemos tenido formas diferentes de llevarnos las cosas, pero a Carlos Vala le afectó mucho eso, el tema este. Y después, porque hay que hablar, el caso Calero tiene actos, primer acto y segundo acto. Yo no tengo nada que ver con el segundo acto. Se lo arman a Carlos Vala. Pero si a Carlos Vala no lo meten preso, estando libre, Jadir y Lenzo, el caso Calero se caen. Por eso hay que revisar el ADN hoy. Y el ADN le dan la oportunidad. En el caso de Carlos Vala, pero no para beneficiarlo a Carlos Vala, es para beneficiarlo al supuesto Calero, porque la imputada de cargo quería cobrar por el hijo que supuestamente tenía con el escribano. Y resulta ser que cuando se hace el ADN y que se le sacan los elementos al hermano farmacéutico del escribano, dice que el muerto no es el muerto y que el supuesto Calero no tiene nada el supuesto Calero no tiene nada que ver con el Calero muerto. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el escribano no era hermano del farmacéutico o había un problema familiar o hay una gran mentira. Si te tengo que dar mi opinión, no sé si Carlos Vala, si Emilio Cristiano Romero, si Padil Silenzi, pese a que estos dos, la justicia determinó que no habían estado allí, si tuvieron algo que ver con el crimen ocurrido a principios de la década del 90. Sí que me parece muy cinematográfico que el cuerpo no sea de la víctima que dicen que era, siendo que el auto, siendo que otros elementos sí coinciden a la historia. No, 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 ¿dónde está Calero? No, 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 el auto no coincide, el auto era de un individuo que era de Provincia de Buenos Aires que era un proxeneta que entonces vino, colaboró, que se yo, se prestó encontraron un montón de cabello de distintas chicas porque se dedicaba a llevar y traer a las chicas. El auto no tiene nada que ver, en todo se equivocaron, en todo se equivocaron. Ahora yo pregunto, ¿la lancha de Torre Alday? Nada que ver, la lancha de Torre Alday andaba, andaba, como es, andaba, Jorge Padil. A ver, no puede estar la lancha en Puerto, allá, Ibicuy. ¿Con quién andaba Valencia? Con un funcionario de la Organización Panamericana de la Salud estaba en Santelén, que fue el testigo de él. No le cierra por ningún lado el caso Calero. Ahora, la otra pregunta es... Decime, Gitano, ¿dónde está Calero hoy? Ya me decía, Calero está vivo, yo no soy policía, que lo busque la policía, que lo busquen quien tiene. ¿Vos decís que Calero está vivo? Calero está vivo, y te voy a decir algo. No es cinematográfico, Emilio. Pero es muy, 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 acá hay un problema. ¿Ustedes serían capaces de reconocer que se equivocaron si se descubre la verdad? Hablemos del ADN. Si el ADN te dice que Calero no es Calero, el problema es dónde está Calero. No te olvides que el tema del ADN en el 91 recién empieza. Y hoy, para hacer una investigación criminalística, no podés, no debes faltar el ADN, es como el núcleo, es como la individual la telescópica. Está bien, ¿el cuerpo de quién era entonces? El cuerpo, no me acuerdo cómo era el nombre, pero el doctor Retamaro lo descubrió y la investigación incluso la hizo todo. Carlos, si alguna cosa tiene como profesional, policial, ha sido un buen investigador. Así que, no, 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 no cierra, hermano. El tema es que ustedes reconozcan que se equivocaron. Porque, a ver, así como das el derecho a réplicar, también tenés que dar el derecho a que si te equivocaste decís, bueno, no equivocamos, la verdad. Esto no lo inventaron ustedes, ustedes se llevan por el expediente. Pero, a ver, pero el expediente es una parásen. Ha pasado muchos años, yo, hace, no sé, hace como 10 años que estuve en la calle, a mí no, a un individuo no se lo puede juzgar dos veces por la misma causa. Porque hoy, tranquilamente, podría decir, ya pasó, te cuento cómo fue. Claro, ya pasó, te cuento cómo fue. Mauricio, dentro de un par de meses cumple 73 años. ¿Entendés? Este es como el libro de Nietzsche, el libro de la mano, allá del bien y del mal. Si yo hubiese tenido algo, tendría que tener eso una fundación política, un fundamento político. Yo he integrado, digamos, siempre la parte política y a veces la acción mía ha estado en la parte política. Pero no en la faz delictiva. Nunca en la faz delictiva. allá cada uno el individuo que quiera que opte por ese camino. Porque, como dice Jesucristo, ¿quién soy yo para acogerte? Pero, más tarde, más temprano, la verdad va a salir. Pero, te la contaré la historia. Te diría, mirá, esto fue así, así, necesitamos conseguir fondas. Pero es muy estúpido. ¿Quién lo va a agarrar a un individuo en el medio de la orilla para pedirle plata? ¿Cómo hace para traer desde el puerto al campo de la porra el cuerpo? No cierra por ningún lado. ¿Cómo hace para llegar a la lancha aparecido en un ojo de agua? ¿Dónde? Es mentira hasta el área geográfica de ahí. Vuelvo al punto de lo que dijo el turco, lo que me contó a mí. No pienso que Bala hubiera estado ahí porque era un hombre de acción y no hubiera dejado testigos. ¿Pensás lo mismo? Yo, a ver, también soy un hombre de acción. Porque si yo te digo a vos, conociendo mi teoría, no soy un hombre de acción, vos me dirías, me estás cargando, soy un hombre de acción. ¿Qué significa ser un hombre de acción? Yo así fui declarado en el Consejo de Guerra un hombre de acción por las tres fuerzas de la mano. Significado. piensa, habla y tira. ¿Piensa? ¿Piensa? menos lenta. Y menos lenta. Así que, el tema es dar vuelta a la mentira. Pero que si yo tendría que haber pasado como un hombre de acción, no dejo tornello con cabeza, en son de que, en son de que yo voy a dejar una testiga de vida. ¿Para qué? Sería muy estúpido. Es como robarme, qué sé yo, un banco y ir al policía a la esquina y decirle, toma, mirá cómo me la llevo. Es una tontería. Si hubiera estado en este caso, no dejo tornillo con cabeza, no dejo un testigo vivo. Sin embargo, la historia de Eva Duarte dice que cuando regresaban, luego de hacer el torniquete en el cuello, de pegarle el puntazo en el estómago, de cargar el cuerpo en una lancha, una lancha que cuando la justicia la llevó, el tribunal que estuvo integrado por la doctora Silvia Nazar, el doctor Arturo Landoya fallecido y el doctor Pablo de la Vega le mostraron la lancha que les escucharon a Fadil que estaba recién lavada, ¿no? Dijo, no, esta no era la lancha y ahí se le cayó la estructura de investigación a muchos. A Romero lo fueron a detener a su departamento de calle Italia en junio de 1991 después de haber encontrado el cuerpo y cuando la testigo de cargo que decía el doctor Alberto Talagano confeso fascista soy fascista y qué decía Talagano y lo escribió en un libro Talagano dijo testi unis testis nulis testigo única testigo nula sin embargo el tribunal escuchó a a Eva Duarte y le creyó de comienzo a fin que Romero había sido el que conducía el Torino cuando dice el Torino ese Torino ese Torino en el que supuestamente iban les cuento ese Torino fue fue encontrado en Gualeguay fue encontrado en Gualeguay y de acuerdo a las características dadas al tapizado a la patente a un montón de cosas lo encuentran en Gualeguay en un puesto caminero tenía patente de Córdoba en un Torino blanco y lo conducía en el momento en que iba circulando por una ruta llegando a Gualeguay Ramón Eustaquio García un proxeneta alguien que que tenía un grupo de prostitutas a su servicio y que esta persona que era de Córdoba bueno trajo el auto se lo secuestraron Eva Duarte lo reconoció ella reconoció también que había sido prostituta y que tenía conocimiento de ese auto ¿cómo fue a parar ese auto ese lugar? ¿de dónde se lo encontró? lo encontró la policía ¿por qué lo encontraron en Gualeguay? bueno ese era el auto ¿cómo llegó Romero a ese auto? Eva Duarte lo conocía al auto pero Romero dijo jamás lo vi y dicen que le faltaba una manijita para abrir la puerta trasera que la persona que iba ahí no podía salir sin embargo en una de las curvas que da el Torino dice Eva Duarte gracias a Romero yo me puedo escapar me facilitó que me pudiera escapar salté del auto corrí y me escondí que si no a lo mejor se cumplía eso de no dejar un tornillo sin cabeza sin embargo sin embargo Eva Duarte le falló al grupo le falló al grupo o inventó toda esta historia como se dijo por parte de la defensa de cada uno de los imputados creo que era el doctor Rojas para Fadil la doctora Lanfranchi para Lenzi y el doctor Talagano defensor de Romero el querellante fue el doctor Julio Fedrick que pidió perpetua para los tres en ese primer juicio después vino el juicio de bala sin embargo solamente el que tuvo condena perpetua fue Romero hubo falta de mérito para Lenzi y hubo absolución para Fadil el que tuvo